y bienvenidos a este torneo número 133 aquí en la ciudad de que adentro de tenemos a VX y Emil un equipo bastante sólido contra de Chosen y Singen una compañera que me gusta jugar muchos más como a todos y pues vemos que están preparando estos muchachos a punto para empezar este encuentro vamos a ver que nos pueden ofrecer de personajes normalmente le damos a Chosen, bueno ya sea con Pichu o con Shurokisi y bueno haciéndote por Lucina o Bart o Chrome a Cindy le gustan mucho los personajes de Fire Emblem y vamos a ver con que nos sorprende este muchacho el día de hoy tenemos ahí ya los Pichs, empiezan los Pichs tenemos a Ganondorf, Inling o sea Ganondorf, Inling, ya pueden empezar eh y empezamos este encuentro aquí en este torneo Querétaro vemos eh... los bastantes enemigos cada quien agarrando a su oponente para hacer la mayor cantidad de daño la mayor cantidad de combo que imposible vemos una Lucina muy agresiva que prácticamente se ha todo defendiendo campeándole, jugando de manera muy segura sin embargo, Inling en este momento es el que tiene el mayor porcentaje pero un devastador combo que le pone a Lucina que la deja fuera del stage sin embargo se recupera rápidamente vemos ahí como Garnel empieza a ser castigado de manera brutal saliendo de la plataforma Lucina ahí rematándolo para hacer un poquito más de daño sin embargo Ganondorf, con un par de golpes más puede ser listo como Sayungi Inling que entierra y castiga correctamente a esta Lucina casi se le va a la escuda sin embargo Lucina es más rápido y termina con este primer stock de Ganondorf se viene 103% para Inling vamos a ver si es el siguiente salida de la plataforma sin embargo Usa hace la mayor cantidad de daño vemos ahí como Lucina es la siguiente en perder un stock en este encuentro vemos ahí un Inling que 3 vidas, 127% y es suficiente para que Chosen lo elimine de ese vaquer poderoso lo que solo hace que incremente su daño 95% Chosen es el último, perdón, con 3 stocks vamos a ver que tanto puede resistir Chosen que tanto puede sacar de ventaja para su equipo es una Lucina bastante sólida haciendo masivas cantidades de daño con esa espada muy fuerte sin embargo Inling su capacidad de poderse mover muy ágil por el escenario le ha ayudado bastante para poder sobrevivir vemos un Chosen que ha sobrevivido bastante sin embargo se arriesga demasiado eliminando su propio stock poniendo este encuentro parejas si quieres hacemos team para agarrar vemos ahí un Ganon que está en aprietos y ese Smash va a ser suficiente de parte de Chosen para eliminar a ese Ganon y tomar toda la ventaja del equipo azul 88%, 46% en Lucina, 94% en Mil puede ser el siguiente en desaparecer sin embargo vemos ahí una Lucina que se empieza a poner en aprietos y se pone muy segura con respecto a Chosen vemos ahí un rodillo que no entra sin embargo es rápidamente interceptado por... y acabamos de ver algo sorprendente se dio ahí como un pequeño sacrificio que hizo ese Opsmash termina con el stock de en fin dándole toda la ventaja al equipo azul 2 contra 1 vamos a ver si Ganon puede aguantar la presión y darle la vuelta a esta situación sin embargo yo lo veo bastante complicado vemos ahí bastante... bastante maigen por parte de los chicos del equipo Werder no quieren golpearse entre ellos jugando muy cuidadoso pues hay un Edge Gardening muy enfermo que termina con el stock de el equipo rojo llevándose el primer juego del equipo azul es roncillo es roncillo es roncillo es guisen es generalista el baneo de escenarios por eso se van a ir a Jorge Comenzamos este segundo encuentro, nos vamos a ir directamente a Pokémon Stadium 2, parece pero no hubo cambios de personaje que se van a quedar iguales y comenzamos. Vamos a ver que juego nos pueden ofrecer estos muchachos en el pasado, al parecer no tuvo tanto cuidado con su inning y bueno, terminó asesinándolo, vamos a ver si en este pueden cuidarse un poco, además vemos ahí un chatbot por parte de inning que obviamente conecta 37% de daño hacia Lucina, sin embargo el que está recibiendo masivas cantidad de daño es Shoal que ya se encuentra en 90% y se ve forzado a usar su bolado de escudo para poder resistir lo mas que pueda la plataforma, sin embargo es una nueva solución para que el Up Smash de Diego termine con su stock y lo resiste completamente, vemos ahí un Inling que empieza a ser un Edge Guardian tremendo, sin embargo Lucina consigue regresar a la plataforma de manera segura, vemos ahí un Shoal que está un poquito en aprietos ya 55% y apenas acaba de realizar 68% y ese Smash es suficiente para eliminar a Inling, bestial daño por parte de Diego que arremete contra Inling dándole mucha ventaja al equipo rojo en este momento, tenemos 6 stocks a 4 stocks, 71% por parte de Ganon, Inling 94% Chosen se puede volver ahí con ese 96% un buen ataque de Ganon y bestial en el Smash de Inling que elimina completamente el stock de Chosen poniendo al equipo azul en una situación de desventaja, vemos ahí una Lucina que intenta defenderse lo mas que puede para poder arremeter contra Ganon, ese Taxi Brain consigue eliminar dos stocks, Inling carreando todos los stocks del equipo, Chosen jugando bastante paciente, bastante seguro, no tiene que perder el control contra Ganon para que se puedan hacer masivas cantidades de daño y como vemos en este mismo momento sin embargo el Smash casi sale por parte de Diego y vemos prácticamente como el equipo rojo tiene toda la ventaja, todo el match completamente dominado, sin embargo el equipo azul hace lo que sea para poder campearlo lo mas que pueda y hacer la mayor cantidad de daño posible para poder igualar la situación, se vienen los smashes fuertes, 80% por parte de Emil, 74% por parte de Diego vamos a ver si pueden conseguir algún combo game, se viene ese Graf que no consigue mucho Chosen se empieza a ver en problemas, se vienen los madrazos fuertes de ganas, sin embargo empiezan a poner en una situación complicada el equipo rojo poniéndonos fuera de la Stage, Lucina termina ese stock, Lucina se queda sola, Chosen le quita la vida y empieza a ver el combo sin embargo rápidamente Ganon elimina el stock de Lucina dejando a Chosen completamente solo vamos a ver si nos pueden ofrecer un combo game estos muchachos vemos ahí bastante coordinación por parte de ambos jugadores vemos ahí como el Monado Shield se hace presente para poder resistir, 108% yo pienso que fue un buen team de ganas es mas que suficiente para poder eliminar a Chosen vemos ahí bastante combo game, mucha presión por parte de los dos jugadores se viene el EdgeGuard y vamos a ver si lo dejan regresar, si lo dejan regresar, sin embargo lo espera con un smash y termina este encuentro uno a uno excelente desempeño por parte del equipo rojo que dio la vuelta completamente a su estilo de juego y puso en aprietos al equipo azul dejándole una desventaja completa al parecer ahí esos stocks liberados rápidos de Chosen hizo que se desesperara un poco y pues bueno perdieron un poco el control de esta situación vemos ahí a Zahel y estamos aquí en el Wifly número 133 en 9 de estos momentos comenzamos con el tercer encuentro de estos titanes de Smash no se olviden seguirnos, no se olviden suscribir todos los sábados hacemos torneos y empezamos aquí en este tercer encuentro vamos a ver quien domina este match se ven resultados bastante... pocos pegados, perdón, pero aquí vamos y comenzamos este tercer encuentro en este Wifly número 123 vemos ahí bastante presión por parte del equipo azul que empieza a tomar ventaja con bastantes combo game se empiezan a coordinar Luzina y Shul para hacer bastante daño 34% ganó un 59% Inmi ha sido el que más ha sufrido daño sin embargo la agilidad que tiene Inmi para poder golpear lo libera de bastantes situaciones peligrosas disculpen estoy un poquito enfermo vemos ahí un Smash que conecta con Cindy sin embargo Cindy consigue regresar a la plataforma 95% por parte de Chosen con Shul Monado vamos a ver cuánto puede aguantar bastante situación de Edge Garden para Luzina que consigue regresar a la plataforma de manera correcta sin embargo rápidamente es castigada por este combo de Japs Smash por parte de Diego e Inmi y regresa rápidamente a la plataforma para poder castigar con su invulnerabilidad sin embargo Chosen elimina dos estores de manera impresionante pero no le es suficiente para poder regresar a la plataforma vemos ahí un juego bastante defensivo por parte del equipo azul en este momento ambos equipos están parejos cada quien tiene dos stocks están jugando muy defensivo no quieren arriesgar tanto soltando golpes muy seguros el equipo rojo empieza a dominar la plataforma Shul Monado por parte de Chosen que vamos a ver si puede aprovecharlo ya que le da mucha lentitud 121% vamos a ver si puede aprovechar su poco rage que tiene para poder sacar algún stock ya que se vienen situaciones peligrosas para el equipo azul el equipo rojo 97% se empieza a ver en una situación complicada saliendo de la plataforma Luzina lo edge guardea no lo deja regresar excelente por parte de Luzina se viene el edge guarde por parte de Chosen hacia Inling que consigue regresar a la plataforma de manera segura le da completamente toda la vuelta y Chosen empieza a ver en una situación peligrosa 155% Monado Shield por parte de Chosen quiere seguir resistiendo quiere seguir sacando ventaja de sus cuatro stocks sin embargo otra vez se viene el combo clásico de Japs outsmash por parte de Inling y Gano y vemos ahí como el equipo azul empieza a jugar bastante defensivo cambio de Monado por parte de Chosen Tienen el equipo rojo acorralado en el centro del escenario sin embargo rápidamente empieza a ver esa brecha de ventaja del equipo rojo ya que los golpes de Gano son muy secos muy fuertes y pueden eliminar como en este momento casi eliminan a Luzina Darshotek por parte de Gano se empieza a ver la fuerza masiva de Gano y quiere ahí Inling quiere hacer un X-Harding sin embargo no le sale excelente X-Harding por parte de Inling que rápidamente es eliminado le quita la vida se queda Gano completamente solo en un giro inesperado por parte del equipo azul tomando toda la ventaja sin embargo Luzina con un tilt es mas que suficiente para ser eliminada sin embargo se vienen bastantes espadas que no dejan liberar a Gano se viene ese Warlock Kick que no conecta y Combo Game por parte de estos dos espadachines que están luciendo todo su Combo Game en este momento Edge Guardian por parte del equipo azul Luzina fugándose la vida no quiere acercarse para nada porque sabe que cual cualquier golpe es mas que suficiente para eliminar a Gano se viene la chidona que casi elimina a Luzina ya lo separo Gano excelente y se viene se viene el 1v1 perdón se viene el 1v1 por parte del equipo rojo y el equipo azul 90% 88% y parece que Gano casi casi es eliminado sin embargo Gano quiere ahí llevárselo agarrarlo de la jalea pero no va a ser muy fácil Chosen esta teniendo un Edge Guardian bastante complejo y casi le hace el OP sin embargo no lo consigue Gano esta en una situación muy fácil es mas presente para que Chosen y Cindy pasen a la siguiente no te confíes 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 no te confíes